En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Secretaría de Seguridad Pública ha desplegado elementos policíacos dentro del operativo del Día de Reyes en más de 20 puntos de la capital michoacana, entre los que se encuentran mercados, centros comerciales, plazas públicas, centro histórico y tiendas expendedoras de juguetes. La idea es prevenir y atender de manera inmediata cualquier incidente que se pueda presentar en estas fechas. Con la reacción inmediata de las fuerzas de reacción y con la participación de la gente, a través de sus denuncias, precisó el secretario de Seguridad Pública, Alberto Rívez Baca. Desde mediados de semana y hasta la noche del 6 de enero, se verá un incremento de la presencia policíaca en esos lugares donde los Reyes Magos acuden a comprar los juguetes para los niños michoacanos, priorizando la prevención y la proximidad social y atendiendo de igual forma las instituciones bancarias, dijo. Explicó que la coordinación para los diversos operativos es cada vez más estrecha con la Dirección de Participación Ciudadana de Morelia y con la Policía Militar asignada a la SSP por la Sedena, el cual se ve reforzado con los policletos y con la presencia de la policía montada que de manera preventiva y disuasiva se localiza en los parques y centros familiares naturales de la ciudad. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Gracias. Gracias.